Amigos, buen día. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos nuestra herramienta para hacer lo que es la colocación de las intermitentes. Esta fue la que se consiguió. Por ejemplo, es el botón que me vendieron en una distribuidora. Muy, muy económico. Recuerdo, si no me equivoco, cerca de 20 pesos mexicanos. Entonces, tenemos aquí la herramienta. Tenemos unos cuantos desarmadores. Pequeño kit que viene también en la moto. Vamos a instalarlo en dos. Lo que viene siendo una moto Yakuza de Kurasai 200 y una RC Itálica 200 también. Tipo choppercita. Entonces, estas luces son muy importantes y en algunas de las motocicletas de bajo cilindraje no nos vienen equipadas. Aquí tenemos también el buen café porque estamos en diciembre. Está comenzando a hacer mucho frío y pues comenzamos. Bien amigos, pues esta es la moto Kurasai 200 que les había comentado, a la cual le vamos a poner las intermitentes. Y a través de esta pequeña experiencia en YouTube, pues vamos a ir modificando. Tengo que confesar y pedirles de favor que me disculpen por ser este mi primer video. Obviamente las cuestiones de edición y de más circunstancias ya con un poco más de profesionalismo, pues todavía no se dan. De hecho, aquí no tenemos sed ni nada. Es el pequeño patio o jardín que vamos a utilizar ahorita para realizarla. Vamos a darle marcha ahorita para que vean la cuestión de la situación que les había platicado. Como se podrán dar cuenta, en estas motocicletas de bajo cilindraje no vienen lo que son las luces de carácter intermitente. Y eso es a través de la experiencia poca o mucha que se vaya teniendo en este ámbito del motociclismo. Y yo creo que cualquier otra persona que maneje algún vehículo, pues se percatará que realmente son necesarias. Hay muchas circunstancias. Yo que tengo poco de estar manejando este tipo de vehículos, donde te das cuenta que necesitas avisarle a la persona ahí que tienes una situación. Estas luces intermitentes de emergencia. Y muchas veces, pues uno termina usando las direccionales, pero pues esto no es correcto. Entonces vamos a irlas modificando. Ahorita como nos damos cuenta no lo tenemos instalado. Vamos a ver unos videos tutoriales. Obviamente vamos a darle el crédito a esas personas que se molestan en subir este tipo de información. Y que pues ahorita, así como nosotros, lo hacen con el ánimo de que tengan la oportunidad de aprender. De aprender. Bueno, pues vamos a seguir adelante y los dejo juntos. Mira amigos, lo primero que hicimos fue ahorita en este momento identificar dónde se encuentran los tornillos. Tenemos uno aquí largo y que es con de cruz. Ajá, pues se alcanza a apreciar. Y de este lado tenemos el otro. Ahora vamos a proceder a quitar la pieza para ver dónde salen las conexiones de las luces. ¿Vale? Hacemos una pausa y regresamos. Yo recomiendo en estas partes pues tomar fotografías por si se mueve algo que después uno no tenga buena memoria como yo. Pues ya tiene de dónde guiarse para volverla a colocar en su lugar. Bueno, cortamos y regresamos.